Bueno, con ese preámbulo usted se percatará a quién tenemos a continuación vía Sky, está Seisha Uau, una cantautora nicaragüense. Con mucho orgullo te saludamos en la distancia y feliz año, Seisha. Gracias Justo, gracias por recibirme y que tengan un gran año también. Qué sabroso ese ritmo que estaba escuchando. Ay, gracias, a mí me encanta. No, fíjate que me sorprendió y me agradó, y te lo digo con toda honestidad, ¿verdad? Me alegra mucho, tiene mucha influencia colombiana, es una canción que, bueno, que el día del lanzamiento tuvimos una entrevista aquí en VozTV también para presentarla, se llama Declaración y salió precisamente el pasado 25 de noviembre, que fue el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y cuando te hablo de este ritmo colombiano, me refiero a toda esta primera parte y a la final, que es como mucho más, mucho más percutivo. Y, bueno, para que la busquen, la escuchen en YouTube, miren el video que está formado por muchas mujeres en diferentes partes del mundo y yo siento que eso lo hace muy especial. Me encanta y me comprometo contigo, no la había escuchado y te soy honesta y ahorita que terminemos la conversación la voy a escuchar. Secha, vos empezás el año con buen pie. Sí, estoy muy emocionada. Te hablo desde mi casita aquí en Nicaragua. Estoy en Managua y, bueno, hay varias actividades que me gustaría compartir y anunciar también. También hay un proyecto muy hermoso llamado Hogar que estoy trabajando con el Centro Cultural de España en Nicaragua y Saxo Producciones que incluye una serie de talleres sobre herramientas terapéuticas de la música y para finalizar un concierto este 23 de enero. Ahora, por el contenido del taller del que vas a hacer parte, asumo que todos deberíamos estar interesados, ¿no? Sí, es muy interesante la musicoterapia y me gustaría empezar partiendo de que la música es un hecho social. No hay forma de que lo que escuchamos sea cual sea el género o el contenido. No hay forma de que esté distante de la realidad que vivimos. Como seres humanos nicaragüenses, centroamericanos, etcétera, ¿no? Y, bueno, la musicoterapia como tal es una herramienta complementaria para el conocimiento propio, reforzar la autoestima, poder nombrar nuestras emociones que tanto nos hace falta, siento yo, ponerle nombre a las cosas y decir cómo nos sentimos. Entonces, voy a facilitar tres talleres, el 19 y 20 para jóvenes y adultos en el Centro Cultural de España y el sábado 23 por la mañana, un taller para niños y niñas. Ese mismo sábado por la tarde será el concierto hogar que tendré el gran honor de compartir con varios músicos. Todas las actividades son gratuitas y son cupos limitados. Tessha, y a propósito del taller te voy a decir una cosa. Creo que para cada estado emocional de los humanos hay un ritmo, hay una música que te acompaña, ¿no? Y yo creo que eso, todos lo hemos vivido esa experiencia. Sí, de hecho, es curioso porque no sé si ha escuchado a veces que la gente dice, voy a escuchar, estoy triste, por ejemplo, y escucho una canción mucho más triste para sentirme más triste. Pero hay como cierto, puede sonar un poco ambivalente o contraproducente, pero realmente un ejemplo de estar triste, de escuchar música triste, no es que precisamente nos va a poner más tristes, sino que nos permite y nos brinda un escenario para vivir esa tristeza en plenitud. Muchas veces cuando hablamos de emociones como la tristeza o el enojo, preferimos reprimirlas porque, pues por supuesto, algo que no nos hace sentir bien, ¿no? Entonces queremos dejar de sentirlo, pero lo más sano realmente es vivirlo y darnos el permiso de expresarlo, de aceptar esas emociones, no huir de la tristeza o no huir del enojo. Te voy a decir una cosa y yo creo que es como el acompañamiento perfecto que vos tenés con la música, inclusive cuando estás viviendo un desamor, pues que ustedes los artistas le escriben mucho a ellos. Pero es como el acompañamiento perfecto para que esos sentimientos afloren y vivirlo. Yo creo que hay que hacerlo, como bien lo sabes y manejas del tema. Pero hablemos del concierto, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, el concierto va a ser el primer concierto que voy a dar en Nicaragua después de dos años y para mí es muy hermoso poder tener este reencuentro con todos y todas. Un concierto que, bueno, es necesario tener todas las medidas de protección por el COVID-19. Por eso es cupo limitado, un cupo máximo de 40 personas y va a ser al aire libre en el jardín del Centro Cultural de España. Es completamente gratuito, pero es cupo limitado. Entonces, a todas las personas interesadas, le invito a escribir a mi página en Facebook o a la página de Saxo Producciones para poder reservar su espacio. Va a ser a las 4 de la tarde y bueno, espero de verdad, de corazón, que le guste y podamos disfrutarlo totalmente. Entonces va a ser el próximo 23, ¿verdad? Sí, así es. ¿Hora me dijiste? Disculpame. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Secha, un abrazo muy grande y gracias por siempre estar, tenernos en cuenta en todos tus proyectos y con todo gusto nosotros te abrimos el espacio para que los anuncies. Gracias, Justo. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídate mucho y me interesa mucho el tema de la musicoterapia. Es así el término, ¿verdad? Sí, así es. Qué alegre. Bueno, ojalá puedas animarte a ser parte de los talleres. Va a ser bastante vivencial, muy práctico y, por supuesto, íntimo en el sentido de como somos pocas personas. Hay un cupo máximo de 8 personas por taller. La intención es que podamos compartir un poco también de nuestra historia personal. Excelente. Muchas gracias, Secha. Un abrazo muy grande y que la pasen bien. Gracias. Igualmente, Justo. Saludos. Bueno, nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes de su revista de Sol a Sol.